Yo pienso que cuando tuve uso de razón ya quería ser músico, dos cosas quería hacer, quería ser, quería ser, después de tener, primero quería ser músico, número uno, siempre me gustó, me gustó, me gustó todo y después cuando tuve noción de las cosas, ya entré a la escuela, que no fui tan buen estudiante también, quería ser doctor en ciencias económicas. Mi papá me regaló, me trajo de Foz de Iguazú, creo que en el año 56, 57, 56. Mi papá me regaló cuando yo tenía, sí, 6, 7 años, me trajo de Foz de Iguazú una guitarra. Generalmente, este, el músico, y creo que puedo entrar en una, no sé si filosofía barata o algo, yo siempre lo dije que la gente que son, que están en el deporte y que están en la cultura, que sean músicos, que estén en la cultura o en el deporte en general, son gente buena, son gente buena. La gente que están, digo en la cultura, la gente es culta, que están no solamente en la música, no solamente en el folclore, la gente que están en la pintura, la gente que están en el periodismo, son gente que todo el tiempo están lidiando con la gente, son gente buena. Subirme a un escenario y estar con mis amigos, con mis colegas, es toda mi vida. Yo lo hago con amor y vivo, vivo intensamente de eso, es una cosa maravillosa. Y yo lo hago, yo toco mi guitarra porque, porque por algo yo estoy en ese escenario, porque Dios quiere que esté ahí. Entonces yo hago, yo toco la misma forma con dos gentes, con mil personas, con veinte mil personas que estoy en la suerte actuales, con muchísima gente. Yo hago la misma cosa, me encanta. Y cuando no me dan pelota, lo mismo me gusta tocar, me gusta. Y todo lo que tengo le debo al talento que Dios me presta, hasta hoy día. El estar hoy día en mi hogar es por la música. Y yo tengo que honrar eso. Tengo un tremendo compromiso, porque mañana tengo que rendir cuenta de esto. Aprendí de mi papá también eso, que yo viví prácticamente toda mi vida con mi finado padre. Un gran hombre, que hasta hoy día lo extraño. Hace veintitantos años que falleció. Yo estuve, primero viajé mucho con mi papá. Mi papá siempre fue administrador de grandes obrajes, de grandes empresas. Y ¿quién se iba con él? Juan Cancio. ¿Por qué? Porque no quería estudiar. Y mis hermanos estaban acá en Asunción, y mi mamá decía, no, pochó. Mi mamá era pochó y mi papá era pochó. Sí. Y me decía, mira, pochó. Y yo me quedaba acá y no estudiaba. Ahora hay gente que quieren trabajar. Y dice que no hay trabajo. Claro, hay trabajo. Me andaba cualquier, somos poquitito, me andé cogua íntegro. Yo no tengo ningún problema, como lo hice. Yo vendía mandioca, vendía carne. Yo llevaba mi carne, junto con mi compadre, Marco Frisola, teníamos dos carnicerías. Yo llevaba las motos de noche y de ahí me bajaba, guardaba las cosas y me iba a la televisión a actuar, todo un pituquito. ¿Y cuál es el problema? Sí, es un trabajo. Y cuando nosotros los paraguayos salimos de nuestro país, acá en la frontera nomás, no sé, a dos kilómetros del río, digamos, y se hace cualquier cosa, trabaja y le bajan. Somos los mejores, no sé si empleados o obreros, del planeta, responsables, trabajadores, honestos. Yo vendí caramelo cuando era chico, vendía diario, lustraba. Recuerda que acá había una línea 15, donde estaban unos amigos que se llamaba Ramón Martínez, le decía Rulo, otro que era mi compinche, mi amigo Tesoro, que se llama Rodolfo, que ahora está, creo que decía Pedro Juan Caballera, el chofer y él era el más chico. Y había un almacenero en Leú, en Villamorra, que nos daba caramelo de maní y nosotros vendíamos un guaraní y vendíamos en el micro. Y yo ya tenía mi plata para irme al cine los fines de semana. Y mi papá me permitía eso, mi mamá no. Yo le admiro a toda la gente que trabaja, le admiro al agricultor que se levanta a la mañana y que está labrando su chacra y que son gente felices. Yo le admiro a esa gente. Y se puede llegar a hacer muchas cosas sin hacerle mal a nadie. No hace falta pisarle la cabeza a nadie para que vos sigas un peldaño más. Uno tiene que vivir bien. Y Dios tiene que estar en tu corazón. Definitivo. Vos sos la policía, vos sos el juez de tu vida, vos sos el arquitecto de tu vida. Vos sos el director de la película de tu vida. La gente que no cree en Dios se pierde la mayor felicidad de la vida. La plenitud de la vida, de tu ser. Y hay que ser agradecido a la vida. Hay que ser agradecido en la vida, en todo. Y la gente que no cree en Dios, realmente es una pena. No son felices. Jamás va a ser feliz. Gracias. 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 Gracias.